No me importa realmente de qué hinchas seas, no me interesa, sacate la camiseta un segundo, un segundo, seas hinche de Belgrano, Instituto, Talleres, porque creo que van a ser en su gran mayoría los que ven este video, pero si sos de River, de Boca, de Godoy Cruz, de Nueva Chicago, del equipo que seas, sacate la camiseta un ratito. Lo que acaba de pasar, la conferencia de prensa que acaba de dar Andrés Fassi, es histórica, es un antes y un después, por lo menos en este presente que estamos viviendo en el fútbol argentino. Una cosa de locos, una cosa de locos. Yo nunca había visto, tengo 25 años, seguramente habrá algún antecedente, pero nunca había visto una conferencia de prensa en donde el presidente de un club le hable de frente al presidente de la AFA, al presidente de turno, sin ningún tipo de filtro. Sin ningún tipo de filtro. Recordándole muchas cosas, exponiendo reuniones, invitándolo a un debate y a un congreso, con periodistas, con jugadores, con árbitros, con todo lo que rodea el mundo del fútbol, para empezar a poder cambiar lo que hoy es un fútbol argentino nefasto. ¿Y por qué digo sáquense la camiseta? Porque yo sé que a mucha gente le cuesta estar del lado de talleres en muchas cosas. En muchas cosas. Pero lo que pasó hoy, la conferencia de prensa de hoy, es lo que creo el 90% de los hinchas del fútbol argentino dicen todos los fines de semana. Entonces, hoy hay que estar del lado de André Fácil, por lo menos en esto. Yo no te pido que estés del lado de las sociedades anónimas, no te pido que estés del lado de la profesionalización, del arbitraje, no te pido que estés a favor de la inyección de dinero en los clubes, no te pido que estés de acuerdo en un montón de cuestiones que definen a André Fácil como dirigente de talleres. Pero en esta, en esta tenemos que estar todos juntos, gente. Esperemos que sea un antes y un después, para que por lo menos el presidente del fútbol argentino se preste a abrirse y discutir en forma pública, no sé si con Fácil particularmente, pero sobre lo que se está planteando. Una reforma en el fútbol argentino. Yo no sé si André Fácil tiene que ser el presidente del fútbol argentino. No creo que tenga que serlo. Pero sí me consta que no lo tiene que ser Tapia. Entonces, y lo saben los que ven mis videos, los que me siguen en el canal, que yo tengo muchas diferencias en pensamientos con André Fácil. Acá no puedo estar más de acuerdo. Y si Fácil tiene que ir a pararse a la puerta de la AFA y necesita a alguien que se vaya a parar a su lado, yo puedo ser tranquilamente, si vamos a hablar de esto, ¿eh? Después hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Con Fácil lo he dicho muchas veces. Muchas veces. En manejos, en mercados de paz, lo saben, los que me siguen lo saben. Pero en este caso, soldado a capa y espada, ¿eh? De lo que acaba de pasar. André Fácil los tiene bien puestos, o los tuvo bien puestos en esta conferencia de prensa. De ahí a que tenga razón, a que vaya a ganar el debate, o que las propuestas que tiene para poner sobre la mesa sean acordes a lo que necesita el fútbol argentino, hay un abismo y deberá haber discusiones de por medio. Pero le habló de frente a Tapia. Le habló de frente a Tapia. Lo que estamos pidiendo a gritos de cualquier presidente del fútbol argentino. Hace años, hoy lo hizo Fácil. Entonces, vos que sos hincha de Belgrano, vos que sos hincha de Talleres, y no estás muy de acuerdo con Fácil, vos que sos hincha de Instituto, vos que sos hincha de Boca, de River, por lo menos salí a difundir esto. Tampoco salgas en todos lados, a defenderlo a Fácil, a tatuártelo en el pecho. Pero difundilo. Difundilo porque lo que hoy hizo Fácil es lo que hace años venimos pidiendo de cualquier representante del fútbol argentino. De cualquiera. Y dijo todo, ¿eh? Dijo todo. Y dijo lo que todos pensamos. Más allá de sus ideas, más allá de lo que él quiere plantear. Dijo lo que todos pensamos. Habló de que Tapia no es el responsable de que hayamos salido campeones del mundo, campeones de América, que campeones del mundo salieron los jugadores que están jugando en Europa, de un cuerpo técnico maravilloso. Lo mismo, los dos títulos de Copa América. No es el máximo responsable de eso. Tapia. Tapia es el presidente del fútbol argentino, no de la selección argentina. Eso lo pensamos todos y hoy Fácil lo dijo. Hoy Fácil lo dijo. Es una conferencia de prensa histórica. Histórica. ¿Habrá que ver cómo repercute? Sí. ¿El que va a sufrir las consecuencias va a ser talleres? Sí. Prepárese, linche, talleres. Si lo bombeaban antes, olvídate ahora. Olvídate. Olvídate. Volvemos a lo mismo. Acá hay una lucha personal de las cosas y es en lo único en lo que yo no estoy de acuerdo de todo lo que dijo Fácil. Porque si vos no me decís que Fácil es el presidente de talleres, si no me pones la conferencia de prensa y veo los carteles azules, veo el escudo de talleres abajo, pienso que estoy escuchando a un candidato para presidente del fútbol argentino. Lo único que yo no le creo a Fácil es en que no quiere ser presidente de AFA. Porque todo lo que dijo hoy y de la reforma y de todo lo que quiere plantear va de la mano con tener un proyecto distinto al actual presidente y querer plantearse. Y ojo, no estaría mal que lo diga. No estaría mal. Ahora, hay una lucha personal de Fácil, clara, clara, de cómo se tienen que manejar las cosas, la cual quiere plantear, pero que va más allá de su título que tiene como presidente de talleres. Talleres va a ser perjudicado, no me cabe la menor duda en todo esto. Lo perjudican a San Telmo en la vez que le vendió un jugador a Peñarol y no a Barracas. No lo van a perjudicar a talleres con todo lo que dijo Fácil recién. Exponiendo reuniones privadas con Tapia. La verdad, mis aplausos, mis aplausos a Andrés Fácil. Repito, podrán estar o no de acuerdo en un montón de cosas y yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice Fácil, de las que propone Fácil. Pero acá voy a muerte, a muerte. La verdad es tener los huevos recontra bien puestos. Recontra bien puestos. Y más allá de todo lo que pasó, porque yo ayer subí un video en donde les dije que hasta que no tenga pruebas contundentes lo que había pasado no iba a tomar partido, las pueden ir a ver y no las voy a poner acá en el video porque por motivos de exposición de violencia y demás puede ser que YouTube me baje el video entonces no lo voy a poner pero lo pueden ir a ver en las redes sociales porque ya se ha difundido por todos lados el video de cuando Merlo se ingresa al vestuario Fácil se acerca y aparece la piña. Entonces por lo menos el video se acerca mucho más a la versión que cuenta Fácil de la que cuenta Merlo. Después hay una foto que sube Sebastián Fácil del ojo del presidente rojo por el golpe. Entonces empezaron las pruebas empezamos a tomar partido o por lo menos estar más alineado a una campana. Siempre hay que esperar las pruebas. Aparecieron. Independientemente de todo esto porque me parece que la conferencia va mucho más allá de esto porque está claro que la conferencia nace en base a lo sucedido con Merlos y porque Fácil se tomó el tiempo para hablar de Merlos pero me parece que va un poquito más allá. Va un poquito más allá. Estamos presenciando un momento en el cual un dirigente a ojo de todo el mundo le habla al presidente de la AFA y no es solamente el hecho de hablarle sino es que Fácil habló también como nunca se lo vio en voz de la gente también porque no habló solamente del negocio que quiere plantear para el fútbol argentino. La gente no aguanta y Fácil lo marcó y mirá que yo hace dos semanas tres semanas cuando jugó talleres con River y Fácil dio una conferencia dije a mí me cansan las conferencias de prensa de Fácil por el simple hecho de que son siempre lo mismo las cosas cambiaron Fácil sin ningún tipo de filtro siendo lo menos institucional posible le puso el pecho a las balas y le respondió contundentemente al presidente de la AFA entonces por eso digo saquemos la camiseta no saquemos la camiseta por lo menos en esta por lo menos en esta y repito hay muchas cosas en las que vos podés no estar de acuerdo o por las que podés no bancarte el Oafá Fácil por sus negocios en el exterior por todo lo que se dice por la guita de México por Pachuca un montón de cosas que quedarán en un segundo plano por lo menos con respecto a esto que sucedió hace un ratito que sea el comienzo de si se quiere una revolución no con Fácil a la cabeza no con Fácil como bandera porque yo estoy seguro que Fácil fuera de todo lo que dijo hoy no representa al fútbol argentino en el pensamiento de la gestión en la mirada de la gestión pero sí que sea el principio de por lo menos empezar a alzar un poquito la voz repito no creo que Andrés Fácil tenga que ser el presidente de la AFA sí creo que quien es presidente hoy no lo tiene que ser esperemos que todo arranque por ahí gente acá en el chat explotan en los comentarios todo lo que les dejo esta conferencia chau chau no 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 yo no no